hola qué tal nosotros somos la combinación ahora estamos aquí en santiago rodríguez y yo estaré grabando el proceso de santiago rodríguez hasta llegar a la capital santo domingo el proceso de repudio dominicana puerto rico en el ferry este carro es de brother anderson estamos full de maletas y ya ustedes sigan viendo y 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 On the beat We are about to Rac, we are achieving the Yep of these The city of Santiago, we are going to go forward at the city de Santiago y aquí no cobran 100 pesos dominicano que serían 2 dólares esto sería lo que vamos a poder laboral, 100 pesos dominicano tiene 102 dólares oh man buenas ya salimos de ver jmusic on the beat mira Gracias por ver el video. 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 Gracias. J. Ahí están chequeando el vehículo. Gracias. Bueno, mi gente, ahora vamos a entrar el carro en el ferry. Mira cómo está todo eso fue. Aquí tenemos un otro ticket a bordo. Ahí está el ferry. Vamos a entrar. 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 Ay, 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 carro. Vamos a entrar. 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 Aquí estamos. Vamos a entrar. 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 Abrola cabrón. Ibarra teléfono a tú entonces. A cara. La habitación. ¿Tienen cuatro? Mira la otra aquí. Esta es la meseta allá Ay coño Por fin Bueno oyentes, esta es la habitación Donde vamos a dormir El rodillo Solito El baño Y la ducha Ya ustedes saben Aquí vemos ¿Qué es esto? Champú, purín ¿Quién sabe lo que es? Y un jabón Bueno gente ya Acabamos de llegar aquí A San Juan No grabé el show de noche Porque el show es repetido El show está en el otro video que yo hice No hay que hora 7.39 Y seguimos Ok ¿Qué es esto? Ajag ¡Ajag Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.